Dacia ya no quiso tocar el tema de Ryan y esto dijo desde la Yellow Carpet ¡Un besito para WitsiTV! ¡Suscríbete y dale like a lo más espectacular! ¡Ay! ¿Qué tal WitsiTV? ¿Cómo están? Pues aquí, feliz de verte tan guapa esta noche ¿Qué te inspiraste para tu atuendo? Me inspiré en mi clóset Y el maquillaje pues ya la maquillista me ayudó obviamente y me peinó Pero esto salió literal de mi clóset y ya ¿Cómo va la relación con tu galán? No, no tengo galán, yo soy soltera, lo he dicho Salgo con personas, soy soltera y ya, es lo único que tienen que saber Oye, platícanos del contenido en tu canal Pues lo tengo ahí atorado Pero ya traigo unas ideas que estoy aterrizando y espero que les guste ¿Cómo ves esta alfombra? Pues bien, muy organizada, ¿no? Me sorprende la organización Te gusta que existan este tipo de premios Pues sí, para poder acercarnos a la gente Y pues que por lo menos nos vean de lejitos, nos podamos tomar una foto con ellos ¿Qué dirías que es lo más espectacular que la gente va a encontrar en tu canal? Sinceridad Pues a disfrutar de la noche Pues gracias chicos Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Y sigue dando like a lo más espectacular